Mi nombre es Osvaldo Romano y soy el subcoordinador de la carrera de medicina de la UNAM. Si te imaginas en el futuro trabajando para mejorar la salud de la gente y crees que la medicina es la profesión ideal para hacerlo, te invitamos a hacerlo desde la UNAM. Es una carrera que tiene una fuerte impronta en el territorio y en la comunidad, desde todos sus niveles de atención, desde la atención primaria, en los centros de salud y en el barrio, hasta la actividad hospitalaria y en actividades de alta complejidad. El perfil de los médicos y médicas egresados de la UNAM es el de profesionales con una fuerte formación académica acorde a la necesaria en el siglo XXI para el ejercicio de la medicina, pero con una fuerte vinculación con el territorio, con la gente, con la comunidad, con el entorno, con competencias para el trabajo en equipo, para diagnosticar y tratar enfermedades, para investigar y para vincularse con la población. Te esperamos.